bueno mi gente en esta ocasión llega a la mesa un tv panasonic el cual tiene la siguiente falla al energizarlo prende el botón de led de standby allá lo están viendo enciende y se apaga y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 y le doy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, listo y así dan pulso en el led de standby nueve veces y uno lo trata de prender, trata de prender, trata de prender y no tiene éxito lo vuelve a desenergizar, lo volvemos a desenergizar y lo volvemos a conectar ahí enciende y se apaga ahora señores que pasa eso pasa cuando tiene la señal de cable sin señal de cable la voy a mostrar rapidísimo para que no se cargue tanto el vídeo ok vean está energizado prende el led de standby prende y se mantiene encendido dice sin señal, sin señal, sin señal el problema es cuando le meto la señal de cable señores para no marearlo tanto y como a mi me gusta ir al grano el problema que tiene este equipo no es la fuente no es la tarjeta My estos equipos recuerden que los equipos Panasonic tienen que ellos se protegen por problemas en la corneta fijándonos un poco más tiene una corneta diferente a esta y esta miren como está esta voy a desenergizarlo miren como está esta está rota y la bocina está chicharrada está negra, 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 negra entonces en resumida cuenta señores hay que reemplazar las cornetas ya las reemplazo y las pruebo para que vean bueno señores ya le coloque unas cornetas no son las originales pero son unas funcionales que están bien vamos a energizar y vamos a darle la vuelta prende el led de standby sin señal, verdad ahora vamos a meterle la señal señal y listo listo bueno señores ya está reparado mi mamá le regaló a mi mamá unas joyas que ya utilizan siguiendo con la reparación de este tebe dale me gusta suscríbete y listo el problema las cornetas Panasonic en los equipos de sonido se protege cuando tiene defectos en el audio diciendo F61 y bueno en este tipo y modelo de televisor también lo aplica da 9 titilaciones el led de standby cuando tiene problemas con la corneta espero que te guste y excelentes reparaciones gracias Gracias.